Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, avanzamos con más información. De acuerdo a cifras oficiales de Estados Unidos, más de 15.000 menores migrantes arribaron solos entre los meses de enero y febrero a la frontera en busca del sueño americano. Ve usted. Estamos en Río Grande, en la frontera entre México y Estados Unidos. Este río está siendo testigo mudo de la crisis migratoria que se vive en estos momentos. En el último mes, según datos de las autoridades estadounidenses, más de 172.000 migrantes han sido interceptados cuando intentaban cruzar ilegalmente la frontera, lo que supone la cifra más alta de los últimos 20 años. La gente emerge del agua arrastrando la esperanza de instalarse en Estados Unidos, aunque la administración Biden, como la anterior, sigue expulsando a México, a adultos y familias. Huyendo del maltrato y de la persecución de Cuba. Ahora mi plan es trabajar. Sería adelante. Sería adelante. El sheriff del condado de Valverde, en Texas, explica la situación. Ahora mismo tenemos una crisis en la frontera, afirma. Solo esta mañana hemos aprehendido aquí a 57 individuos. Pero el dato más escalofriante es el de menores que están cruzando ilegalmente la frontera. Algunos con sus familias, pero muchos otros. Más de 19.000 en el último mes totalmente solos, lo que supone el doble de los registrados en febrero. El aumento de los menores solos es un fenómeno creciente y extremadamente peligroso. Huyen de las bandas en Centroamérica y en su lugar se topan con grupos del crimen organizado y traficantes sin escrúpulos, capaces, como se pudo ver en los últimos días, de lanzar a dos niñas pequeñas desde lo alto de una valla fronteriza de varios metros de altura o de abandonar a niños de corta edad en pleno desierto. En los centros de detención, donde los menores solo permanecen 72 horas, y en los albergues supervisados por el Departamento de Salud, hay actualmente más de 20.000 menores de edad bajo custodia. Y para hablar de esta crisis migratoria le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Pau. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Te escuchamos, por favor. Un saludo al auditorio de Señal Global. Cecilia, bienvenida desde el regreso de las vacaciones. Gracias. Mira, antes que nada, es importante señalar que lo que tenemos enfrente no es una crisis migratoria, de acuerdo a la administración de Joe Biden. Él, la semana pasada, tiene un discurso en donde dice, queridos compatriotas, bienvenidos a nuestra tierra, qué bueno que confiaron en nosotros para integrarse a este gran proyecto americano. Este es el discurso de la semana pasada. Jan Saki, en reiteradas ocasiones, ha negado que exista una crisis en la frontera. Asimismo, Kamala Harris, que fue la encargada de ir a supervisar el trabajo migratorio de ICE, la agencia de migración norteamericana, no ha ido a la frontera. Tampoco Joe Biden se ha presentado a la frontera. En otras palabras, de acuerdo a la administración Biden, no tenemos una crisis. Simplemente se está implementando, antes de que se apruebe esa ley, se está implementando la propuesta que mandó Joe Biden de ley el día que tomó posesión del cargo, el 20 de enero. Esta ley está siendo empujada en la Cámara Baja por Robert Menéndez, representante demócrata en la Cámara Baja, y no ha podido salir de comisiones. Sin embargo, el gobierno federal norteamericano está actuando como si esa fuera ya la ley vigente antes de ser aprobada. Entonces, mira, vamos repasando los puntos rápido de lo que está sucediendo en la frontera, de acuerdo a esta ley que todavía está en comisiones, pero que el gobierno federal ya está actuando como si estuviera vigente. Una persona que entra a los Estados Unidos puede inmediatamente aplicar, pedir una green card de tantas maneras como tenga él a disposición legalmente al mismo tiempo. No únicamente puede pedir un green card por necesidad de trabajo, sino por estatus de refugiado, por ser menor de edad o por tener familia instalada en Estados Unidos. En esta nueva propuesta de ley, cuando hay un miembro de la familia en Estados Unidos, todos los miembros adicionales que migran hacia los Estados Unidos no requieren visa. Esto es, si hay un solo migrado legal, él puede llevar a toda su familia. Esto pueden ser cuatro, cinco, diez, quince, veinte familiares, porque esto incluye a primos. Esto está a dos grados de relación de distancia. Entonces, una familia, cuando incluye hermanos y primos y sobrinos, puede ser grande. No hay necesidad ya de pedir lo que se llama una extensión provisional. En el momento en que tocan suelo americano, ya están protegidos a través del Deferred Action for Childhood Advancement. En otras palabras, cuando entra en territorio norteamericano, ya no hay un proceso de revisión del caso. Y de hecho, lo que ha estado sucediendo en la frontera es de que cuando se internan los menores de edad, los retienen durante tres días, setenta y dos horas, y después, no necesariamente con sus familiares, los sueltan y se los llevan a McAllen, Texas, de donde pueden tomar autobús para dirigirse a cualquier parte de la Unión Americana. Que si estos son los familiares o si son traficantes, no lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque se pierde el registro. Por otro lado, todos aquellos que emigraron en los últimos diez años a Estados Unidos, que han estado, digamos, en el clandestinaje sin legalizar su situación, si ellos tienen alguna manera de comprobar su estancia en Estados Unidos hasta el 20 de enero del 2021 de manera continua, ellos pueden aplicar ya desde ahorita para una pista de ciudadanía y reciben Green Card automáticamente. En otras palabras, aquí no tenemos una crisis, sino la implementación de una política anunciada por Joe Biden y que todavía está siendo, en este momento, defendida a capa y espada por toda su administración. Sí, efectivamente, Kamala Harris no ha hecho ninguna alusión al tema, a pesar de ser la encargada directa por Joe Biden de hacerse cargo del tema de la frontera. Entonces, aquí lo que sí es importante señalar es de que la presión migratoria que viene de Guatemala, Honduras, El Salvador, habría que incluir Nicaragua, por supuesto que no va a parar en este momento. Mientras la ley esté siendo discutida, aprobada, modificada o íntegra como se presentó, pues simple y sencillamente estamos hablando de que hay una masa demográfica de aproximadamente 44 millones de centroamericanos, cuyas condiciones en los Estados Unidos, por precarias que sean, son superiores a lo que tienen en sus países nativos. Por lo tanto, el récord de 179 mil migrantes ilegales, que ahora ya no lo son, ahora están más bien en la zona fantasma de la ilegalidad, fácilmente puede ser rebasado, porque una masa demográfica de 44 millones, con aproximadamente 15 millones de ellos viviendo en la marginalidad, obviamente nos presenta la posibilidad de que en este año, únicamente de Centroamérica, estemos recibiendo, por lo menos en Estados Unidos, estén recibiendo por lo menos un millón y medio de migrantes, de los cuales con seguridad los menores de edad serán más de 150 mil. Obviamente que estamos en el mejor año del tráfico de personas aquí en México, puesto que obviamente el traslado de la frontera sudamericana a la frontera norteamericana es un trayecto que no se puede realizar sin la ayuda de los coyotes, por lo tanto vamos a tener un excelente año de tráfico de personas en México y bueno, pues esto tal vez sí sea una crisis para México, pero hay que reiterarlo, Joe Biden y su administración, su gente cercana dice que estamos simplemente en la ruta señalada, en la ruta deseada y en la ruta prometida. Joe Biden está cumpliendo simplemente una promesa de campaña a todos sus compatriotas de Centroamérica que estarán migrando este 2021 a Estados Unidos. ¿Cuáles son planes antes de la administración de Joe Biden? ¿Son muy buenos? ¿Son muy humanitarios y tienen una política de puertas abiertas, de fronteras abiertas? ¿O qué es lo que están buscando? Y si Estados Unidos podrá soportar a tantas personas que continúan llegando, pues bueno, tenemos por ejemplo ahorita cifras récord de que se ha incrementado 125 por ciento en los pasos de migrantes, esto en los últimos cuatro años, Carlos. Mira, hay varias divergencias en lo que puede suceder. Hay que recordar que también los estados tienen una política independiente a la política federal. Texas está tomando medidas distintas en el manejo fronterizo que California y por supuesto esto significa que va a haber rutas distintas para los migrantes y esto es básicamente un juego de dados en donde algunos migrantes, pocos, yo calculo que una sexta parte serán simplemente rechazados y mandados a México, pero aproximadamente cinco sextas partes van a tener acceso a esta green card en automático porque aunque no ha sido aprobada por el Congreso, el gobierno federal tiene autoridad de conceder estas tarjetas verdes, estas tarjetas de residencia por trabajo fuera del alcance de la jurisdicción congresional. En otras palabras, tenemos lo que se llama la solución Biden al problema demográfico y social de Centroamérica. Yo calculo que sí, este año a Estados Unidos ingresarán por lo menos un millón y medio de centroamericanos y bueno, hay que agregar aproximadamente unos 500 mil migrantes extras que vienen del medio oriente, puesto que la administración Joe Biden también canceló todas las limitaciones migratorias de medio oriente hacia Estados Unidos y ellos tienen visa automática H1B de trabajo en el momento en que tocan este suelo norteamericano. Así que hay una propuesta muy interesante que hay que poner énfasis, aunque no sea aprobado, ya desde este momento la administración Biden dice que las visas que no se utilizaron en el 2020, antes eran canceladas las del año anterior, simplemente se acumulan a las visas utilizables para el año siguiente. En pocas palabras, la administración Biden en este momento se ha dado a sí misma permiso para autorizar aproximadamente dos millones de nuevos migrantes del medio oriente. Este porcentaje de migrantes que han cruzado los Estados Unidos desde que llegó Joe Biden a la presidencia, ¿qué porcentaje nos dijiste que serán deportados y los niños si permanecerán ahí en Estados Unidos? Todos los niños bajo la ley DACA van a tener residencia en Estados Unidos. Joe Biden no ha establecido una política y no ha ejecutado acciones para proteger a los niños, más que en el hecho concreto de que ya no son deportados. Entonces, lo que vaya a ejecutar la administración, bueno, pues todavía es un misterio, pero hay que reiterarlo. Joe Biden no considera que esta es una crisis, simplemente le está extendiendo la bienvenida a sus compatriotas. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Nos vemos el lunes y también muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Soy Cecilia Saldaña, que pase excelente fin de semana.